buenas 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 en este vídeo les voy a enseñar cómo mandar solicitud para jugar en grupo o sea vos mandas acá al grupo del mundo para que puedas jugar hay algunos que no saben viste pero por eso es este vídeo lo que vos tenés que hacer es poner reclutar poner de clasificatoria o clasificatoria normal o batalla royal o duelo de escuadra la idea es acá es que vos pongas cualquiera de estos y acá donde dice restricciones vos lo puedes poner de tu mismo si vos sos bronce plata oro o diamante lo pones cualquiera de los dos es para que las personas entren hasta cierto rango no más pero si vos le pones 100 restricciones puede entrar cualquiera la idea es que vos lo pongas la opción puede ser la del mundo la de clan o sacarle de clan poner en el mundo y y ahí va a estar la magia ya estamos aquí este soy yo que tiene una escopeta y ese es todo amigos si les gustó el vídeo apóchenlo ya saben espero que les haya ayudado y si ya se metió alguien